de la educación. Así es, Juanita. Así que vamos a ver cómo va a continuar avanzando el trabajo de la Convención Constitucional y de hecho vamos a presentar de inmediato a nuestro primer invitado de esta mañana. Nos referimos al convencional del colectivo Pueblo Constituyente, representante del Distrito 5, Daniel Bravo, y ahora también co-coordinador de la Comisión de Armonización. ¿Cómo le va a convencionar? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juanita. Buenos días, Claudio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana y preguntarle cómo recibe esta responsabilidad que va a tener que asumir ya formalmente a partir del próximo lunes. Bueno, ofreciendo toda mi disposición al trabajo para concluir este cometido que tiene la Comisión de Armonizaciones ya en la senda, en la recta final del trabajo de la Convención. Convencional, para que nuestros auditorios tengan claro cuál va a ser el rol, cuáles son las atribuciones de esta Comisión de Armonización. ¿Ustedes van a poder, por ejemplo, introducir algún cambio, alguna modificación, o solo es un tema de lenguaje? Y le digo esto porque nosotros sabemos que las acepciones y el lenguaje pueden hacer variar considerablemente el sentido de una norma. Sí, no, la Comisión de Armonización básicamente tiene una tarea especialmente técnica o formal de mejorar la calidad técnica y la coherencia que debe tener el texto constitucional. El reglamento dice expresamente que la Comisión de forma directa no puede ni alterar, ni modificar o reemplazar una norma que ya fue aprobada por el Pleno. Directamente lo que podría hacer son correcciones de sintaxis gramaticales y ortográficas. Y una tarea también importante de la Comisión es detectar eventuales incongruencias o inconsistencias en el texto. Y frente a eso puede elaborar propuestas que luego se van a someter al Pleno. Las propuestas internamente son votadas por dos tercios de la Comisión, luego pasarían al Pleno. Y solo en esos casos, en casos de inconsistencia y incongruencia, podría ser una propuesta de un nuevo texto. Convencional, desde sectores de derecha o quienes se han mostrado opositores o críticos al trabajo que ha realizado la Convención Constitucional hasta ahora, han puesto sus ojos respecto de lo que pueda pasar en la Comisión de Armonización. Se dice, entre ellos, que es como la última oportunidad que tienen para poder morigerar un poco el sentido y el espíritu que está adquiriendo el texto que se está proponiendo. ¿Cómo ve esas ideas, esas críticas que también han surgido respecto al trabajo de la Convención y respecto de las expectativas que existen en esos sectores, de lo que pueda pasar ahí en la Comisión de Armonización? Yo creo que para hacer una crítica más fundada respecto al texto final, hay que esperar justamente la labor que vamos a realizar la Comisión de Armonización. Hasta ahora se han ido aprobando las normas un poco de forma suelta, de forma separada. Entonces, el gran panorama todavía no está disponible. Y la Comisión de Armonización no puede alterar sustancialmente el contenido o las ideas que ya han sido aprobadas por dos tercios en el pleno de la Convención Constitucional. Si uno tiene que darle una estructura formal a la nueva carta fundamental, porque tiene que distribuir el articulado ya aprobado en capítulos, en títulos, tiene que revisar su redacción, pero no puede cambiar la esencia del contenido ya aprobado. En ese sentido, es claro, el reglamento tiene que buscar sí mejorar la técnica legislativa, como decía hace un momento, eventuales omisiones o contradicciones, y solo en ese caso podría ser algunos cambios, pero la decisión final nunca pasa por la Comisión de Armonización. La Comisión hace una propuesta, elabora un informe, y eso lo presenta el pleno. Como decíamos en la Comisión de Reglamento, la Comisión de Armonización no tiene lápiz para escribir cosas nuevas, no tiene borrador para eliminar cosas, sino que tiene destacador. Le tiene que decir al pleno, acá hay un problema y un incongreso, una omisión, y le propongo esto. Decida usted como pleno de la Convención si se hace ese cambio o no. Convencional, ¿qué vínculo o qué relación van a tener ustedes como Comisión de Armonización con la de normas transitorias? Digo porque en esas normas transitorias se podrían también producir algunas contradicciones con aquello que está quedando en el texto que se va a proponer a la ciudadanía. Sí, hay una conexión temporal porque la Comisión de Normas Transitorias debiera culminar su trabajo una semana antes de la Comisión de Armonización y las normas transitorias son votadas también en el pleno. Y aquellas que pudieran no alcanzar el currum necesario de los dos tercios, estas normas transitorias en el pleno, pueden pasar a la Comisión de Armonización para una última propuesta. Entonces hay una incorporación de las normas aprobadas, las normas transitorias aprobadas, que se van a incorporar en el trabajo de armonización y además se puede hacer el trabajo para la última propuesta al respecto para que sean sometidas a votación junto con las propuestas de armonización. Convencional, una de las preocupaciones que surgieron cuando se anunció este cambio en el cronograma de trabajo de la Convención Constitucional que permitió ampliar el trabajo de las comisiones y también del pleno para el debate y la votación de las normas que iban a estar contenidas en el borrador de la nueva Constitución era el poco tiempo que iba a quedar precisamente para el trabajo de la Comisión de Armonización considerando además que, a diferencia de la Constitución actual, por la gran cantidad de temas que se suman, derechos que antes no estaban contenidos en la actual Carta Magna o Carta Fundamental que nos rige, está quedando una Constitución más larga, son más de 300 artículos que se estarían teniendo que revisar. ¿Cómo ve esa situación? ¿Cuál es la evaluación inicial respecto de cómo reciben este borrador de nueva Constitución? Porque también habían algunas críticas respecto de que no se había hecho un buen trabajo de pre-armonización, que no hubo mucha comunicación entre las comisiones y que eso incluso podía entorpecer un poco del trabajo de la Comisión de Armonización. Bueno, siempre los tiempos han sido un problema en el desarrollo del proceso constituyente. Ahora, respecto del texto, en términos numéricos sí tiene más artículos que la actual Constitución, pero en extensión real, efectiva, en términos de caracteres, por ejemplo, no es mucho más extensa, es bastante similar. Lo que pasa es que el contenido, el texto, está dividido actualmente de forma que se generan más artículos. Justamente el trabajo de armonización puede reducir ese número de artículos porque se pueden juntar textos. Un ejemplo sencillo, hoy en día tenemos dos artículos que se refieren a propiedad, uno a propiedad propiamente tal y a otra a expropiación. Entonces están separados en artículos distintos. Y armonización podría juntar simplemente todos los incisos de esos dos artículos y convertirlo en uno. Y ya con eso se reduce, por ejemplo. Y hay varios otros casos de la misma manera. Una materia está tratada en varios artículos. El día de ayer aprobamos varios artículos relativos a educación, que también eventualmente podrían juntarse todos en un mismo artículo y con eso se reduce. Pero me parece importante insistir en que la extensión en el número de caracteres del borrador de nueva constitución no es mucho más extenso que el actor. Solo que la estructura formal hace que aparente ser más largo, más extenso que el actor, pero realmente no lo es así. Convencional, dado los plazos que son estrechos y que efectivamente de alguna manera van a estar contra el tiempo, porque esto deben entregarlo, entiendo, totalmente zanjado el 4 de julio. El proceso de votación, los tiempos que van a tener, por ejemplo, en el caso de que la comisión de armonización encontrara que hay alguna incoherencia, propusiera un texto. Usted señalaba que debía ser aprobado por los dos tercios dentro de la comisión primero y después ir al pleno para su aprobación. ¿Qué plazos van a tener para realizar eso? Tenemos un plazo de aproximadamente cinco semanas. Comenzamos el trabajo ya de la comisión el día martes de la próxima semana y debiéramos estarlo concluyendo alrededor del 17 de junio, o el 20 de junio aproximadamente. Luego de eso se produce la votación en el pleno. Vamos a estar trabajando en jornada doble, a lo menos de lunes a viernes. Eventualmente se tendrá que trabajar sábado y domingo, como lo hemos estado haciendo hace varios meses en la Convención Constitucional. Me parece que hay una buena disposición de los integrantes de la comisión a trabajar todo lo que fuese necesario para cumplir la tarea. Por otro lado, contamos con el apoyo de la Secretaría General de la Convención, un gran equipo de secretarios y secretarios que han estado trabajando en las comisiones temáticas y además de la Secretaría Técnica, quienes ya han estado perfilando y revisando algunos textos para este trabajo que tienen que hacerse en armonización. En ese sentido, ha habido un poco de trabajo de pre-armonización por parte de la Secretaría Técnica y además los mismos colectivos hemos estado haciendo ese trabajo de forma interna y lo vamos a ofrecer también como insumo en esta etapa. O sea, no es que lleguemos con el texto y recién nos sentemos a revisarlo, sino que eso se ha ido haciendo a la par de las aprobaciones y hay detectadas algunas eventuales inconsistencias y algunos textos que hay que mejorar en redacción. Eso ya ha ido apareciendo en el camino. Estamos conversando con el Convencional de Pueblo Constituyente, representante del Distrito 5, Daniel Bravo, a propósito del rol que va a tener que asumir como co-coordinador de la Comisión de Armonización y también esta última etapa de trabajo de la instancia encargada de proponer una nueva constitución para nuestro país. Convencional, respecto de la distribución de las fuerzas al interior de la Convención Constitucional, ¿quedó conforme con cómo quedaron conformadas estas coordinaciones? Ayer entrevistábamos a la Convencional Tana Madriaga, quien señalaba la importancia o recalcaba la importancia de que todas las fuerzas que han contribuido a alcanzar los dos tercios para la aprobación de las normas estuviesen representados en las coordinaciones. ¿Cómo vio usted eso? Sí, yo también tiendo a coincidir en eso, que me parece razonable que todas las fuerzas que han sostenido este proceso constituyente, luego de estos meses de la Convención, puedan tener representación en las distintas coordinaciones de comisiones, en la medida que tampoco haya una repetición de fuerzas o de personas en estos puestos, para que en fondo personas que no han tenido roles relevantes de este tipo también puedan hacerlo en esta última etapa. Es importante eso en el trabajo, como se decía hace un momento, por ejemplo en la Comisión de Harmonización, se requieren dos tercios para aprobar las indicaciones o propuestas de armonización, porque lo que se busca en definitiva es que dentro de la Comisión ya se genere el consenso y eso hace más viable su aprobación posterior en el pleno. Dos tercios en la Comisión y dos tercios en el pleno. En convencional, ¿qué podría ocurrir? Me voy a poner el caso hipotético de que no se logren los dos tercios dentro de la Comisión para, por ejemplo, proponer un texto de reemplazo, a pesar de que se observa alguna incoherencia, alguna inconsistencia, algún problema serio de redacción. Si no se alcanzan esos dos tercios, ¿qué ocurre con el texto? Allí quedaría el texto en su redacción original, porque va a haber un importante trabajo de trazabilidad, es decir, desde la norma entregada en el borrador, que la mesa directiva va a ser oficial el día lunes, en una ceremonia que se va a desarrollar en Antofagasta, ahí va a ser entregada ese borrador oficial, y sobre ese se van a ir haciendo los movimientos o ajustes, y va a haber, como decía, una completa trazabilidad, por lo tanto, es que finalmente no se aprueba una modificación propuesta, va a tener que aplicarse el texto original. Esperemos que eso no ocurra. Sí, y ahí convencional, para que nos quede bien claro a todos, ¿cuántas votaciones hay? Porque ahora hemos visto que, por ejemplo, hay una votación, se rechaza, vuelve a la comisión, se discute otra vez, se puede presentar de nuevo en este informe de reemplazo, y se vota nuevamente. ¿Ahora va a ser algo similar, o hay una sola oportunidad para votar, y si no, ya no quedó? En el caso de la comisión de armonización, es una sola oportunidad en que va al pleno. O sea, no tiene más que ponerse de acuerdo. Efectivamente, sí. Sí, bueno, ahí, ardo trabajo el que le espera convencional ahí en la comisión de armonización. Poquito el tiempo, pero sabemos que, si algo nos ha demostrado esta instancia, es que han podido trabajar, han sabido resolver todos estos problemas, estas vicisitudes, y han podido hasta ahora cumplir con lo que se ha encomendado. Así que convencional, vamos a estar muy atentos y atentas a cómo se va desarrollando el trabajo ahí, no solamente en la comisión de armonización, sino que también en la de normas transitorias, en la de preámbulo, y, por cierto, vamos a estar requiriéndolo a lo mejor también más adelante. Así que esperamos de nuevo contar con su presencia. Que esté muy bien. Sí, sin ningún problema. Muchas gracias por la instancia. Y tenga muy buen día. Igualmente. Bueno, Juanita, ahí estaba entonces el convencional del colectivo Pueblo Constituyente, Daniel Bravo, quien junto a Tami Pustilnik, de Independientes No Neutrales, asumirán la coordinación de la comisión de armonización. Repetimos, en el caso de la de preámbulo, estarán coordinando o co-coordinando Adriana Cancino, del colectivo socialista, y Jorge Abarca, de Independientes No Neutrales. Y en normas transitorias, hasta ahora, está solamente confirmada Elisa Yustinianovich, de Movimientos Sociales. La segunda mayoría en la votación la alcanzó Eduardo Castillo, del colectivo de la prueba, pero todavía no ha sido ratificado de manera oficial. Así que hay que esperar ahí un poco para ver si es que finalmente va a ser él u otro convencional quien asuma esa co-coordinación, Junta Elisa Yustinianovich. Efectivamente, vamos a ver, y ya definitivamente entramos a la recta final en materia de convención constitucional, Claudio. Son las 7.58 minutos, y se nos pasó volando, porque son varias las informaciones que teníamos para comentar, pero no se preocupe porque este programa continúa hasta las 10 de la mañana, así que no se mueva de nuestra sintonía. Nosotros, yo por lo menos, me despido hasta mañana, Claudio. Sí, Juanita, nos despedimos hasta mañana. Un abrazo grande y siga junto a nosotros. Regresamos en segundos. Que estén muy bien.